tal como te lo prometimos. Estamos en comunicación directa con el concejal Lisandro Cabatorta, concejal de la ciudad de Rosario. Muy buenos días, Lisandro. Buen día, Marcela. ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Bien. Bárbaro, Lisandro. Bárbaro, digo, porque estamos acompañando en este día en el que estás comenzando a cumplir con lo que anunciaste durante tu campaña. El concejal de la calle dijiste, voy a volver a los lugares a los que fui y esta tarde es el puntapié inicial en el Club El Saibo. Así es, Marcela. Lo habíamos dicho durante toda la campaña. También es algo que yo venía viendo hace muchos años con vos, con el periodismo, con el programa de tele, que los políticos iban mucho en campaña a los barrios, pero después no volvían. Y que la gente me decía, no queremos que los políticos y los concejales vengan a los barrios, sino que vuelvan, me pedían. Y bueno, empezamos a hacerlo a partir de hoy, hoy a las 15 horas, en el Club El Saibo, en Olegario Víctor Andrade, no muy lejos de donde están, ahí en San Martín al 4900, en Andrade y San Martín, en el Club El Saibo. Hoy a las 15 horas empiezo a atender en los barrios, a dar la cara, a charlar con los vecinos. Esto está en el marco de un proyecto de ordenanza que voy a presentar, para que todos los concejales nos dividamos la ciudad y cada uno individualmente, un día por semana como mínimo, atienda en un barrio, en la zona que le tocó, individualmente. Nos dividimos la ciudad en 27 zonas y cada uno, un día por semana, atiende en un territorio. Mientras trato de convencer a los futuros concejales y concejalas, para que me den bola con el proyecto, bueno, yo arranco solo, arranco hoy a las 15 horas. Mientras tanto, así que espero a los del barrio, a los de la zona, porque la semana que viene voy a estar en otro lado y bueno, durante el año que viene también, una vez por semana atendiendo los territorios. Ojalá me den bola para que sea un proyecto y que haya un día por semana que todos los concejales de la ciudad estemos barriendo la ciudad individualmente, atendiendo en los territorios. Así que, bueno, empezamos hoy a las 15 horas en el Cruel Seibo, en Andrade, en 1044. Qué bueno que está esto de esta cercanía con la gente para poder gestionar la solución acorde a lo que te dicen en el cara a cara. Eso es interesante, ¿eh? Porque justamente es eso. Tiene muchos lugares. Hay mucho simbólico y también mucho concreto, ¿no? Primero, obviamente, gestionar, escuchar y gestionar la solución de algunos problemas, asesorando y hay mucha gente que necesita que la escuchen y la asesoren en temas de internet, en temas de trámites. Después también los problemas que tienen que ver con la vía pública, con el problema concreto de la esquina de tu casa. Por supuesto que hay problemas que se solucionan más rápido y otros más lentos. Y otros que le vamos a decir, mirá, no es la competencia de un concejal, eso tiene que ver con la justicia, o tiene que ver con otro poder del Estado. Pero todo lo que tenga que ver con el consejo y con la gestión directa lo vamos a hacer. Y también tiene muchos sentidos simbólicos, como vos decías. Dar la cara, mostrarte, salir un poco del escritorio. Hay que tener más concejales con menos escritorio y más territorio. Entonces, bueno, la gente por ahí dice, gracias por venir solamente a escucharme, con tu equipo, a charlar un rato, que te cuente cómo está la vecinal, cómo está el barrio. Así que más allá de lo concreto, también, que lo más importante, también tiene muchas cosas que tienen que ver con el simbólico. Yo como periodista aprendí eso. A veces la gente necesita que la escuchen y que la orienten en la solución de los problemas. Así que eso me parece importante. Ojalá llegue un día donde podamos todos los concejales al mismo tiempo hacer lo mismo. Está bueno esto que vos decís, Lisandro. No solo tratar de gestionar una solución, sino también asesorar a la gente y que sepa qué es competencia de un concejal y qué no. Eso es importante, porque la gente no siempre tiene información de cómo es el tema. Exactamente. Y hay gente que te dice nada, necesito una casa, un terreno. Bueno, eso sí te puedo saber si querés anotarte en el Ministerio Público de la Vivienda, en el EPB o en vivienda a nivel provincial, pero un concejal no tiene la posibilidad ni de dar trabajo, ni de dar empleo, ni de dar una vivienda, ni de dar un terreno. Sí gestionar cuestiones que tienen que ver con lo público, con un bache, con un microbasural, con un árbol, con cuestiones que tienen que ver con proyectos para un determinado barrio. Hay mucho que se pueda hacer en el Consejo, pero bueno, también por supuesto, la gente le decimos concretamente, se va a ir hoy con un número de reclamo, un número de gestión para que haya un seguimiento de ese reclamo, de esa gestión en los próximos 30 o 45 días, que tenga alguna respuesta. Qué bueno, qué bueno esto. Lisandro, dijiste, bueno, voy a seguir en los distintos puntos de la ciudad. ¿Cuáles son los próximos puntos? O por ejemplo, el que le sigue al Club El Saibo. El que le sigue es en Zona Oeste, en Solís 115 Bis, lo vamos a estar diciendo por mis redes, pero bueno, si quieren saber, vamos a estar más en Zona Oeste, en Corralgrano, por Empalme Granero, seríamos Solís 115 Bis en Empalme Granero. En Palme Granero. Para el noroeste o oeste, para hacia el norte de la ciudad de Rosalindad. La zona oeste, pero igual, a lo que nos escuchan, en Lisandro Cabatorta, en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estamos dando toda la información de dónde vamos a estar. Buenísimo. Bueno, en tus redes sociales y por supuesto, ponernos a nosotros en la lista de difusión, porque también lo vamos a difundir, te vamos a acompañar en esto, a vos y a todos los concejales que se sumen a hacer lo que, ojalá, como decís vos, te den bola en el consejo y se haga una realidad, ¿eh? Que lo hacemos, por lo menos la mayoría que me den bola lo votamos y, bueno, le obligamos un poco a los otros, también a todos, a que lo hagamos. Así que, para mí, Marce, es buenísimo que me ayude con la difusión de esto, así que, como estemos por el barrio, usted está más por el sur de la ciudad, viene el sur, así que vamos a, cuando estemos por allá también, y constantemente le damos la información para que nos ayuden a difundirlo, así que muchísimas gracias. Buenísimo, Lisandro, y no solo el sur, ¿eh? Nosotros estamos por todos lados con el móvil. Un abrazo fuerte y vamos a tratar de encontrarnos esta tarde a la hora 15 ahí en el Club El Saibo. Dale, perfecto, lo espero 15, 16 horas, cuando ya son las 15, ya estamos arrancando, así que los esperamos a todos. Dale. Muchas gracias, Marce, por la discusión. Hasta luego, gracias. Chao, chao. 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 Chao.